Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos burlar un poquito el diseño de las controladoras de entrada. Esas controladoras que vienen limitadas en muchos aspectos, muchos botones, que son muy prácticas de pronto para llevar, trasladar de un lado a otro, pero que también tienen sus deficiencias. Pero para un DJ que está entrando, está empezando, es muy pero muy bueno. Entonces, va dedicado a la sección específicamente de efectos. Todas las controladoras tienen una sección de efectos y en la mayoría de gama de entrada, gama baja, pues solamente traen una perilla. Hago referencia de perilla a estos botones giratorios. Algunos ni siquiera traen ninguna perilla, solamente el botón de activar y desactivar el efecto y listo. A veces necesitamos, y cuando ya hemos agarrado experiencia, hemos aprendido un poco de los efectos, pues necesitaremos esta segunda perilla. Algunos DJ lo que hacen es darle doble función a la perilla que traen en la controladora y al girarla normalmente, pues gira el primer control y al utilizar de pronto Shift, entonces van a girar el segundo control. ¿Vale? ¿Es bueno esto? Sí, pero tiene un pequeño efecto. Ejemplo, si yo giro la perilla, acá la primera, aquí es el sentido real donde está. La segunda tiene este sentido. Entonces tendré que girar la perilla hasta cero para que pueda enganchar y poder girar esta perilla. Eso es como un efecto fantasma. Entonces, para evitar esto, vamos a ver un comandito que tiene Virtual DJ y que nos va a permitir manejar esta segunda perilla. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Ya sea en el teclado de su computador o en el juego de pads o algunos botones que tenga libre de su controladora. O, no sé, aquí en los botones que trae Virtual DJ para modificar, pues vamos a programar este botón. Lo recomendable es programar dos botones, uno que suba y otro que baje. Entonces, vamos a programar este mismo comando. Lo pueden utilizar, como lo dije anteriormente, en el pad, en el teclado, donde sea que es lo mismo. Le decimos EffectBetBag. Me perdonan, estoy un poco con gripe. Espero me logren entender. EffectBit. A esto tenemos que agregarle una variable que va a ser más uno. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a aumentar o me va a girar la perilla en un tiempo. Cerramos y si ustedes se fijan acá, voy a dar clic y se empieza a girar la perilla con los clics. ¿Listo? Entonces ya tenemos la perilla que aumenta. ¿Y ahora qué disminuye? Pues, sencillamente vamos a cambiar. En vez de este uno, perdón, este más, vamos a cambiarlo por el menos. Cerramos y mira. Ahí tenemos y podemos controlarla de forma independiente, sin necesidad de utilizar la doble función en la perilla. Que como les digo, pues, tiene el defecto este de la posición fantasma. Aquí ya queda personalizada con su juego de botones que lo va a poder utilizar como usted prefiera. ¿Listo? Entonces, este es un truquito como para hackear esas controladoras de entrada y que ustedes puedan tener un poquito más de dominio de todas las herramientas que nos da Virtual DJ. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.